hola mi gente qué tal espero que todos ustedes se encuentren súper bien en el día de hoy les voy a platicar sobre la telenovela el amor no tiene recetas así que acompáñame a conocer todo lo relacionado a esta telenovela en esta telenovela el amor no tiene receta ginebra como toda una despiadada está haciendo lo que se le venga en gana es una de las peores mujeres que he podido conocer en todas las telenovelas ya que a ella no le importa hacer ningún tipo de daño porque al fin y al cabo ella nunca se ensucia sus manos hace todo tan perfectamente para que nadie pueda sospechar de ella ginebra y mauro tienen una historia bastante similar a la historia de la mismo también fueron abandonados mauro no se atrevió a quemar la caja donde esta niña estaba porque él recordó su niñez y esto le dolía bastante mauro tiene sentimientos en comparación a su hermana porque su hermana lo único que hace es dañar y destruir vamos a estar viendo que ginebra será investigada por el asesinato de su esposo a las autoridades les parece un poco incoherente las versiones que ella ha dado porque hemos conocido también que ella lo único que ha querido durante mucho tiempo es el dinero se sacrificó y se mantuvo en cuarentena para hacerle creer a su ex esposo que ella estaba haciendo las cosas por puro placer pero él nunca se dio cuenta de las cosas que ella hizo en el testamento de este hombre no estaba estipulado nada para la señora más bien estaba para samara con el regreso de samara podremos nosotros darnos cuenta y determinar que a esta mujer no le hace falta nada y que a esta mujer tampoco le tocará nada porque la niña sería la heredera de toda la fortuna por esta razón ella y mauro planearon acabar con la niña y también con el padre porque a ninguna de las dos les convenía que darse viva una de envas vamos a ver cómo mauro está bastante descontento con todo lo que su hermana ha hecho no le gusta para nada la idea de que ella siga pasándole por encima a las personas sin sentimiento y sin raciocinio espero que este vídeo te haya gustado tanto como a mí y nos volveremos a ver en otro vídeo más de la telenovela el amor no tiene recetas